Con gran alegría comunicamos que este año inauguramos una nueva institución educativa pública y de acceso gratuito que ofrecerá una formación a nivel profesional para los músicos de nuestro país. De esta manera, reforzaremos el gran trabajo que viene realizando la Orquesta Juvenil del Sodre con el Programa Nacional de Formación Orquestal, sumando una propuesta académica del ámbito formal. La Escuela Nacional de Música del Sodre formará en 13 instrumentos de la Orquesta Sinfónica, además de otras especialidades que se integrarán en el futuro para ampliar la oferta educativa. Con la aprobación de este proyecto en la última sesión del Consejo Directivo del Sodre, logramos validar y reconocer la formación de cientos de músicos que cada día pasan por nuestras aulas en el marco institucional que provee el Ministerio de Educación y Cultura y el Sodre. Gracias a esta resolución, nuestros egresados obtendrán el grado terciario con todas las posibilidades que esto genera para el desarrollo profesional en el país y en el extranjero. Esto significa un importante avance en derechos, en reconocimiento y en la generación de oportunidades para los jóvenes que eligen la música para su desarrollo personal y profesional. Se trata de un paso histórico. Seguimos avanzando para crear oportunidades educativas de calidad y de acceso universal. ¡Gracias!